Dijo que en los primeros seis meses ellos evaluarán. Ahora, nosotros no somos CNE, respetamos ese poder. Ahora bien, usted sabe la materia de seguridad, usted maneja muy bien ese tema. El presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, seis líneas estratégicas en materia de seguridad. Eso nos da un panorama para el 2017, ¿cómo lo ve usted? Sí, el presidente Nicolás Maduro está gobernando, escuchando al pueblo y obedeciendo al pueblo. ¿Qué le ha pedido al pueblo, al presidente? Dos cosas estratégicas. Uno, el tema económico, relanzar la economía, fortalecer la agenda económica bolivariana, que eso se traduzca en abastecimiento, en levantar el aparato industrial, reactivar la economía, alimentos, medicamentos para el pueblo. Ese es el reto y el desafío en lo económico. El segundo eje que ha ordenado el presidente y que se lo ordenó al nuevo vicepresidente Tarek el Aysami, fue el tema de la seguridad. Ayer en Consejo de Ministros se activaba el primer Consejo de Seguridad del año. Mientras la asamblea estaba perdiendo el tiempo allí, debatiendo ridiculeces, el presidente Nicolás Maduro estaba reunido con el vicepresidente, con la fiscal general, con el defensor del pueblo y activó seis líneas para que usted allá en Sucre, usted en Margarita, usted en Mérida, pueda recuperar esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad. Y batallemos contra el robo, contra el hurto, contra el secuestro, contra el homicidio. Bueno, puntos específicos. Número uno, reactivar un Consejo Nacional de Policía, lo que es el fortalecimiento del sistema policial. El presidente dijo, vamos como una línea de esas seis a patria segura, vamos a reactivar los cuadrantes de paz. Elevemos de 2.100 a 2.319 cuadrantes de paz, decía ayer el ministro Néstor Reverón Torres, ministro de Interior. Pero además de eso, vamos a la construcción de las casas de justicia de paz y a municipalizar el sistema de justicia. Porque el tema de seguridad no lo vamos a resolver solo con más policía. También necesitamos más jueces, también necesitamos más fiscales, porque los que tenemos, bueno, están abarrotados de causa y eso hace que haya retardo procesal y haya retardo en la toma de decisiones. Y por eso se hablaba también de la municipalización con la creación de las casas de paz, que tengamos fiscales municipales, que tengamos tribunales municipales que atiendan las faltas menores, que si no se atienden en lo preventivo pueden terminar en un hecho delictivo. Es una tarea en conjunto, ¿no? Muchas cosas involucradas. Correcto, por eso el presidente de manera sistémica lo hablaba, son seis patas de la mesa. La primera pata es la prevención del delito. Y allí, por eso se invitó al ministro del Deporte a ese Consejo de Seguridad, porque tenemos que relanzar el movimiento por la paz y por la vida. No hay un tema nada más de meter presos a los delincuentes, sino que también hay que recuperar los valores. Hay muchos antivalores en esto. Cuando tú ves la atrocidad de homicidios, la atrocidad de cómo hoy se están cometiendo muchos delitos, tú vas a que no hay solo unas ganas de impunidad, de delinquir, sino que también hay una violencia exacerbada en la comisión de cierto tipo de delitos. Y eso no lo vamos a atender con policía. Ahí tenemos que atenderlo con la familia. Ahí tenemos que atenderlo, ver qué es lo que está fallando en la familia venezolana, ver qué es lo que está fallando en el sistema educativo, en qué estamos fallando los maestros, en la educación primaria, en forjar de valores a esos niños. Porque cuando tú ves que un niño de 13, 14, 15 años está en una conducta desviada, o está infringiendo la normativa del sistema de paz, entonces ahí hay una falla determinante de la familia. Las seis líneas de acción. Relanzar un movimiento por la paz y la vida, una tarea del almirante Carmen Meléndez, activar nuevos cuadrantes de paz. ¿Qué son cuadrantes de paz? Bueno, que la policía sea más próxima. Que si un delito ocurrió aquí en Los Ruices, tengas una patrulla cercana, tengas una acción cercana a la prevención del delito, y si se cometió el delito, a la activación inmediata. En tercer lugar, patria segura. En cuarto lugar, lo que son la municipalización de la justicia. Y en quinto lugar, el presidente hablaba también de irse todos los policías a la calle. Necesitamos más policías en la calle y menos policías en las oficinas. Y necesitamos una gran depuración policial. Hay que sacar a los policías delincuentes, porque el policía lejos, el policía tiene que ser una solución, no puede ser parte del problema. Entonces, creo que vamos bien. Tenemos un vicepresidente de la República que es criminólogo, que fue ministro de Interior. Hay que relanzar la Universidad Experimental de la Seguridad. Una excelente noticia fue invitar a 10.000 compañeros de la misión Sucre, que ya son profesionales, a asimilarse en la policía. Eso también va a ayudar a mejorar la calidad de nuestros funcionarios policiales. El domingo.